Póngase de pie usted, el bienvenido, háblame con usted. ¿Qué es un granero? ¿Pero cómo un granero? ¿Cómo un granero? ¿Un granero? ¿Qué es un granero? Fíjate. El hombre tiene límites en cuanto en cuanto a fuerza, ¿sabes? En cuanto a fuerza de cargar vainas. Se trata. Entonces, según tú te excede. Se dice así. Se dice así, excede. Excede. Te pasa, exacto, correcto. Es que se dice exacto y correcto. Exacto. Hay partes, hay partes del cuerpo que no soportan demasiada carga. ¿Tú me estás entendiendo? No tiene nada que ver lo que usted me está hablando con lo que yo estoy preguntando. Yo tengo un primo. Fafito. Trabajaba en Inapa. Manejaba un volteo en Inapa, ¿sabes? Ajá. Y se lo dio una de las mellizas detrás. ¿Lo es bicho? Sí. Entonces, él, por privarle ojo. Agachado. Engladiador. Se puso a estar haciéndole fuerza a la vaina de la goma. Ajá. Y que presentaba ahora. Ajá. Ajá. Y ahí quedó. Hicho como Pérez Prado. Ajá. De ahí para acá, le dicen el ator. ¿Qué le dicen? El ator. ¿El ator? El ator. ¿Y qué es el ator? Richard Burton. ¿Por qué sabes que es? Siéntese. Un gran héroe es un conjunto de personas. Varones. Varones, claro. ¿Cómo es? Profesor, ¿para qué tú me preguntas eso? Porque usted... Un conjunto de personas varones. Le pregunto porque usted debe haber estudiado también el temario sobre cultura general. Siéntese. Ya, eso, ¿eh? Cuando me diga que... Si lista, ¿qué es un granero? Tóngase de pie. Dios. Ay, no. Tú sabes. Esas preguntas, hágarselas a los varones. Yo si no voy a estar haciendo... ¿Y por qué a los varones? Ah, pues es que usted está hablando de eso. Ajá. ¿Cómo que por qué? De eso yo no puedo. ¿Por qué a los varones le dice él? No me diga que andas de guarda. Porque el granero sirve para las mujeres y para los hombres y para todo el mundo. Vicente, ¿qué es un granero? Es un granero. ¿Qué es un granero? Eh... Bueno. Eh... El granero... Eh... El granero solitario. Bueno. El granero... El granero... El granero solitario. No, el granero... Eh... Es... Bueno. Déjenme hacerle una pregunta. Ajá. Eh... Los que juegan con... Con... Los que bregan con leche, ¿qué son? Lecheros. Obreros. No, lecheros. 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 ¿Verdad que sí? Ajá. ¿Y los que bregan con arena? ¿Eh? Entonces... Los que bregan con arena, ¿A dónde se echa la arena? ¿Qué es? Un arenero. Un arenero. Un arenero. Y el granero. Este es donde se echan los granos. Ajá. ¿Dónde se conservan los granos? ¿Y quién? ¿Quién va a echar eso ahí? O... Los silos. Donde se guarda el trigo, donde se guarda la harina, la harina no, la habichuela, donde se guarda el maíz. Esos son graneros. La sal. La sal en grano. ¿Eh?